Ahí está, ahí continuamos ahí, ahora sí, en esta mañana de informados cuando pasaban 33 minutitos de las 10 de la mañana y nosotros seguimos con la información, por eso vamos a estar charlando acerca de lo que va a ser esta gran movilización del día sábado 9 de julio, Día de la Independencia, se va a marchar contra el acuerdo del FMI, también contra la inflación. Vamos a estar ya en comunicación directa con María Paz Álvarez, ella es referente de nuevo más aquí en Zona Sur y por eso ya la tenemos, le damos la bienvenida. Muy buenos días, María Paz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en el programa. Buenos días y muchísimas gracias a ustedes por el espacio, nos parece que en este momento es muy muy importante que se pueda escuchar la voz de la izquierda en todo este debate alrededor de esta crisis económica y política en la que se encuentra el país, porque bueno, nosotros tenemos una propuesta de una salida y se está queriendo imponer la idea de que hay una sola posibilidad, que es la devaluación, que es el acuerdo con el fondo, que es bueno, la inflación descontrolada y que los trabajadores sigan pagando esta crisis. Nosotros tenemos una alternativa y es muy importante que se escuche y que se le dé ese lugar, también por eso movilizamos el sábado, así que muchas gracias por este espacio. No, no, gracias a vos por estar y por tu testimonio, que la verdad que es muy muy importante que los vecinos puedan saber de qué se trata esta convocatoria. Quería saber, bueno, cómo vienen organizándose y preparándose para lo que va a ser la jornada del sábado. Bueno, muy bien, con muchas ganas de movilizar. Estamos, bueno, viviendo estos momentos así como muy movilizados alrededor de todos los movimientos que hubo en el gabinete, la crisis en el gobierno, todo lo que se abre. Y en ese sentido nos parece importantísimo este sábado poder plantear una gran movilización de la izquierda donde planteemos, bueno, cuál es nuestra alternativa para salir de esta crisis, cuál es nuestro programa, pelear por la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque nosotros entendemos que, bueno, esta crisis que se abrió ahora es un subproducto del acuerdo y nada más. O sea, pueden cambiar las figuras, pero el problema es que, bueno, esta deuda millonaria que se sostiene y que se sigue pagando al Fondo Monetario y además los condicionamientos políticos y económicos que esto implica para el país. Y en ese sentido también, bueno, otro gran problema que hay y que queremos plantear este sábado es, bueno, la falta de divisas, la falta de dólares con la que excusan desde el gobierno y también desde la oposición de derecha que es necesaria una devaluación. Bueno, esa falta de dólares nosotros creemos que no es tal, sino que los dólares están en este país, solo que están bajo los colchones de los millonarios y de los especuladores y por eso también planteamos la necesidad de que el control del comercio exterior pase a estar, bueno, desde el Estado y no desde el monopolio de estos mega millonarios que reciben los dólares del extranjero y se los guardan en sus arcas especulando para cuándo va a ser un buen momento de invertirlos y generan, bueno, toda esta cadena de pobreza que estamos viviendo. Así que, bueno, por todos estos motivos nos parece muy importante construir una gran movilización que plantee el problema de fondo y que dé la pelea por una alternativa en la cual no paguemos la crisis de los trabajadores y de los jóvenes y que, bueno, podamos construir, digamos, otra salida de esta situación. Y María, también quería consultarte, bueno, este fin de semana tuvimos este cambio de ministros, la renuncia de Martín Guzmán, la nueva ministra Silvina Bataques, quería preguntarte a vos como referente del Nuevo Más, ¿cómo viviste toda esta situación y qué pensás que puede pasar con todo esto? Si vamos a seguir igual, si la cuestión puede empeorar, ¿cuál es la sensación que te da a vos todo esto? Bueno, desde el Nuevo Más lo que venimos diciendo, como ya mencionaba, es que, bueno, un cambio de figuras no resuelve nada porque efectivamente el problema es el acuerdo con el fondo, este acuerdo que se votó, digamos, se resolvió de manera bastante antidemocrática a principios de este año y que, bueno, somete, como te decía, económicamente al país y que además implica que se vayan los poquitos dólares que hay hacia ese pago de la deuda y no se pueda invertir en salud, en educación, en los salarios de los trabajadores, bueno, en un montón de cosas que son necesidades urgentes de la población, bueno, entonces el cambio de figuras en sí mismo no resuelve nada, pero sí creo que está abierta la posibilidad de si la situación va a empeorar o no y eso depende mucho de la movilización, tanto este sábado como más a nivel general, nos parece que hay que empezar a organizar esto, bueno, la movilización, el rechazo al acuerdo y el rechazo al ajuste que este acuerdo implica, en ese sentido, bueno, está abierta la pelea de alguna manera. Nosotros creemos que el acuerdo no está escrito en piedra y que justamente por eso se puede anular, por eso se puede romper con el fondo, que se pueden conseguir, digamos, los fondos necesarios para mejorar la vida de los trabajadores, de la juventud y de las grandes mayorías. Después, bueno, más allá de eso, como joven y como trabajadora no estoy exenta de toda la incertidumbre, digamos, que rodea este cambio de ministros y toda esta situación de crisis y en la juventud hay mucha preocupación, sobre todo por lo que es la precarización laboral, porque, bueno, hay cada vez menos trabajo y el trabajo que hay es en condiciones nefastas, sin derechos laborales, por salarios de miseria y toda esta situación se agudiza, por supuesto, con la inflación, con la perspectiva de una devaluación y por eso también desde la juventud tenemos que ser parte y protagonistas de esta pelea contra el acuerdo con el fondo y por una salida que también nos beneficie y que cumpla con nuestras necesidades y con nuestros derechos. María Paz, quería preguntarte justamente hoy, varias organizaciones se están movilizando porque ellos están reclamando que hay una especie de estigmatización hacia las movilizaciones, hacia las marchas, que hay una campaña mediática en contra de lo que son los reclamos populares. ¿Vos también lo crees así? Bueno, efectivamente este último tiempo hay algunas figuras de derecha y de ultraderecha que vienen fogoneando discursos antimovilización, discursos antidemocráticos, incluso, bueno, en favor de la represión. Esto hay que rechazarlo desde el vamos y justamente igual de la forma de enfrentar estos discursos creo que es seguir movilizándonos y que se relaciona directamente igual, ¿no? Porque de alguna manera se empieza a discutir cómo salimos de esta crisis y ahí hay quienes, digamos, son un poco más mediados, igual todos hoy están pidiendo devaluación, esa es la realidad, pero bueno, algunos son como más extremistas y plantean que la salida de la crisis es justamente que la paguen abiertamente los trabajadores y aplastar los derechos laborales y los derechos como la salud y la educación pública y saben que eso necesita que deslegitimen la movilización porque, bueno, en este país, por suerte, ese tipo de cosas tienen un rechazo popular muy fuerte y la gente sale a las calles, entonces, bueno, una cosa se relaciona con la otra justamente, pero para mí la alternativa siempre es seguir movilizándonos. Bueno, ya para ir cerrando la nota y agradezco muchísimo que te hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros, recordamos la convocatoria, horario, lugar, esto va a ser en Plaza de Mayo. Exactamente, movilizamos el sábado 9 de julio, nos encontramos a las 14 horas en Avenida de Mayo y 9 de julio y movilizamos a Plaza de Mayo unitariamente desde la izquierda y rechazando el acuerdo con el FMI y, por supuesto, que todos los sectores políticos que están en contra de este acuerdo, que ven con preocupación esta situación de crisis o que ven con preocupación la posibilidad de una devaluación y de que recaiga el peso de la crisis sobre los trabajadores por vías de que la devaluación justamente licúa el salario. Bueno, a todos estos sectores que son críticos de esta situación, que se sumen, que se sumen a ser parte de esta movilización para construir un rechazo unitario al acuerdo con el FMI y para proponer una alternativa que, bueno, que con medidas anticapitalistas beneficie a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud. Ahí está. Muchísimas gracias, María, y espero que podamos volver a conversar nuevamente para saber las repercusiones que tuvo la jornada que va a ser este sábado. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Ahí pasaba María Paz Álvarez, referente de INMO UMAS. Además, te recuerdo, bueno, como decía ella, esto va a ser el 9 de julio a las 14 horas desde Avenida Plaza de Mayo, 9 de julio hacia Plaza de Mayo. Se espera una gran convocatoria para lo que va a ser la jornada de este sábado, Día de la Independencia Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!